TANCE Tan segura de mi estas, porque sabes que te quiero Me botas y me recoges, cual si fuera un por diosero Pero si un dia me cansara te voy a dejar pelero Tan segura de mi estas, mujer bonita, porque sabes que te quiero Me botas y me recoges, cual si fuera un por diosero Pero si un dia me cansara te voy a dejar pelero Cada vez que te provoca me dices ya no te quiero Sabiendo que yo para ti estoy largando el babero Pero a ti te sabe a nada mi cariño verdadero Cada vez que te provoca me dices ya no te quiero Sabiendo que yo para ti estoy largando el babero Pero a ti te sabe a nada mi cariño verdadero Música Aunque pensándolo bien Mi corazón no es de acero Y yo con una mujer Que no valore mi esmero Prefiero abrirle hasta el falso Pa' que salga mi potrero Aunque pensándolo bien Mujer bonita Mi corazón no es de acero Y yo con una mujer Y yo con una mujer Que no valore mi esmero Prefiero abrirle hasta el falso Pa' que salga mi potrero Tampoco crea que es la única Que me de su caramelo Por eso hoy me lo echo al hombre En busca de otros terrenos A ver si me hay otra potra Que duerme en mi paradero Tampoco crea que es la única Que me de su caramelo Por eso hoy me lo echo al hombre En busca de otros terrenos A ver si me hay otra potra Que duerme en mi paradero Música Música